Tu amigo no puede quedarse para siempre en tu casa. Pero él me necesita. Está solito. De eso ya hace un año y medio, criatura. ¡Teléfono! Toma, ¿quieres llamar a tu casa? Escucha, creo que tu amigo se aprovecha de tu hospitalidad. Eso me da igual. Te es mi mejor amigo. ¡Venga, te volvamos a casa! ¡Mi bici! ¡Venga, te volvamos a casa!